¡Suscríbete al canal! 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 Lo hará con el interior Y si lo hacéis hacia el otro lado lo hará con el exterior ¿Vale? Pasando el pie por el exterior Pero bueno, igualmente hacia cualquiera de los dos lados Vale, y lo podéis hacer varias veces Vais a ver aquí también, ¿no? Bueno, podéis hacer una salida De este tipo y demás, ¿no? Bueno, y nos vamos ahora con por todo el mundo ¿Vale? Hemos visto la vuelta al mundo Esto es por todo el mundo Bueno, por todo el mundo se hace de dos formas Vamos, damos toquecitos como os he aprendido antes Damos una vuelta completa al joystick Y echamos el joystick derecho Al mismo joystick que le hemos dado la vuelta completa Echamos el joystick hacia arriba O incluso lo hundimos hacia adentro ¿Vale? Y nos hará esa vuelta al mundo Que se llama por todo el mundo ¿Vale? Porque levanta el balón Del suelo Bueno, más para arriba, ¿vale? Bueno, vamos a ver ¿Estáis viendo esto, no? Bueno, esto es la leche O sea, esto... Vais a necesitar tiempo ¿Vale? Los que no lo hayáis hecho nunca Y demás, no lo hayáis puesto en práctica Bueno, paso por paso Levantar el balón Levantar el balón Vamos a mantener LT o L2 Y RB o R1 Los mantenemos Los dos a la vez ¿Vale? Los mantenemos Para que nos levante el balón De esta forma ¿Vale? Bueno, una vez que nos ha levantado el balón Ahora vamos a hacer que El balón lo levante A la altura de la cabeza Para ello vamos a darle el joystick Dependiendo de la posición En la que se nos quede el jugador ¿Vale? En este caso sería El oblicuo abajo Y hacia la derecha Para que levante el balón A la altura de la cabeza Y ahora viene un poco Ya lo complicado ¿Vale? El joystick izquierdo Lo vamos a hundir Hacia adentro Y lo vamos a Posicionar Hacia En este caso Hacia abajo Y la derecha ¿Vale? O sea, dependiendo Hundido ¿Vale? O sea, lo hundimos Hacia adentro Y lo ponemos Hundido todavía ¿Vale? Hacia abajo Y la derecha Y lo mantenemos así ¿Vale? Aunque yo lo quite del dibujo Lo mantenemos así En esa posición Hundido Y abajo A la derecha Y al joystick derecho Lo vamos a hundir Tres veces ¿Vale? O sea, tres toques Lógicamente Esto a cámara lenta Y con la imagen parada Dices Bueno, pues no es tan complicado Bueno Vamos a ver Que la A una cámara lenta Yo lo voy a poner A cámara lenta ¿Vale? Y vais a ver Como Coño Vais a tener que hacerlo Todo muy rápido O sea, que paciencia Y mucha práctica ¿Vale? En el campo de entrenamiento Ya estáis viendo Como se hace Y bueno Pues nada ¿Que queréis finalizar? ¿Que queréis finalizar? La jugada con la chilena Bueno, pues aparte Luego Además Mantenéis pulsado LT o L2 Giráis el joystick Hacia la portería Y pulséis el botón de tiro ¿Vale? Para que os haga Esta chilena Que era De la que Os estaba hablando Bueno Pues esto ha sido todo Yo espero Que no se me haya quedado Ninguno O por lo menos Ninguno importante ¿Vale? Yo Creo que está todo explicado Creo que no hay Mucho más Los goles esos Que estáis viendo No los he metido yo ¿Vale? Son De dos esquilos españoles Que son muy buenos Yo No conozco a todo el mundo Por supuesto ¿No? Ni mucho menos Seguro que igual Hay incluso alguien mejor No lo sé Desde luego Que estos dos tíos Son verdaderos monstruos Y si Hay mucha gente Que me dice Joder Que golazos metes Cuantos regates haces Y demás Bueno Si veis a estos dos ¿Vale? Vais a flipar ¿Vale? Vais a flipar Con los golazos que meten Yo me quedo alucinado Así es que os presento Son Danny Fifas Y Ryer Y bueno Pues Os dejo ahí En la descripción El link Del canal de ellos ¿Vale? Y nada Vamos a disfrutar De estos bolitos Con ellos Vamos a verlos I'm a gamer I'm a runner I'm a gunner I'm a raver I'm a savior I'm a plumber I'm a stunner I'm a miner I'm a designer I'm a winner I'm a sinner I'm a fighter I'm a butcher I'm a diver I'm a driver I'm an instar I'm a sniper I'm a viper I'm a nutcher I'm a stealer I'm a hitter I'm a killer I'm a driver I'm a dreamer I'm a screamer I'm a trainer I'm a painter I'm a wizard I love misery I'm a rocker I'm a stalker I'm a nerd I'm a bird I'm a gamer 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 I'm not a laymer I am a flamer I am a ga-mer I'm a hunter I'm a Jedi I'm a scorer I'm an explorer I'm a bomber I'm a farmer I'm a monkey I'm a donkey I'm a dragon I'm a demon I'm a slayer I'm a player I'm a soldier I'm a builder I'm a block I'm a god I'm a ninja I'm a legend I'm a green frog I'm a hedgehog I'm a ruler I'm a shooter I'm a defender I hate slender I'm a master I'm a blaster I'm a saver I'm a saint I am Batman I mean I am the knight I'm a gamer I am a gamer I am a gamer I amним votre I am a bhshirts I am a tree I am a skeptical I am a opioid I am a marché A femme A femme A femme A femme I am a 같아서 A femme I am a hombre guideline I am a designer I am a I am bir H A femme A femme Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.